Freddy comenzó a los 12 años en su natal barrio de San Miguel, donde ganó su primera competencia. Desde entonces, año 2000, ha obtenido más de 30 campeonatos. Un deporte donde tuve que luchar contra toda la gente que me decían, eres un vago, eres algo. Y yo soy alguien que me pongo sueños y retos. Y mi sueño de niño fue ser profesional de skateboarding. Lo cumplí cuando cumplí 16 años. Igual me seguían diciendo vago, me tiraban botellas o lo que sea, de donde sea.